Y en los deportes, después de 5 años, este es el vez donde el College of Law del Western Middano State University ya puede ganar la maga medalla de oro. El ANAC del concejal Elon Natividad y Robert Natividad Jr., que es un first year estudiante en la WIMSU, amo el que ya gana con dos medallas de oro y una medalla también de plata por ganar la carrera del 100 metro dash, 200 metro dash y el C400 metro dash. Este es el video de Natividad Jr. que permite participar en la maga carrera al llegar al este de maga padarro, en la escuela donde él está estudiando.